Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Muy buenos días. Llegamos a viernes y literalmente abril se está yendo. Se fue, ¿verdad? Ya terminamos prácticamente el día de mañana este mes de abril. ¿Cómo vas con tus sueños? ¿Cómo vas con esas metas que te pusiste en diciembre? Que saliste, diste vuelta la manzana, sacaste maletas, pusiste uvas, te pusiste ropa de quién sabe qué color. En fin, digo una cosa, yo nunca he creído en eso. Lo que he creído es en tomar acción. Y en tomar acción es la única manera en la que se puede transformar el presente y el futuro. Tengo uno de mis mentores que tiene una frase que me encanta y la acuñé como mía, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿verdad? Y pues bueno, en esta mañana aquí estamos creando precisamente nuestro futuro. Y para mí es un placer porque muchos de ustedes deben de saber que me encuentro junto con miles de personas alrededor del mundo desarrollando la expansión de la compañía más grande del mundo que es ACN, Old Communication Network. Tú puedes investigar más sobre ella en nuestra página www.acn.com. Y estamos en total expansión. Llevo 44 meses llevando un equipo de personas maravillosas. He conocido personas en diferentes partes del mundo sin tener que salir de casa. Y mejor aún también, no nada más es conocerlas, sino poder ayudarles a que también ellos desarrollen un negocio que les pueda generar ingresos, que puedan crecer de manera personal. Y hoy precisamente este es el caso con una de mis ejecutivas líderes de equipo. Ella se encuentra, bueno, ella es de Zamora, Michoacán, aquí estamos, pero ella se encuentra en este momento en Estados Unidos, en California. Entonces, es una mujer que en muy poco tiempo realmente se ha desarrollado para tener muy buenos resultados. Viene completamente del mundo de la salud. Son otras personas admirables, les digo, porque trabajan más de 30 años para jubilarse. Pues ya lo hizo porque comenzó muy joven, se retiró realmente muy joven, muy activa. Pero se dio cuenta muy rápido que esa jubilación pues no era suficiente. Ya se había menguado. Incluso cuando se la dan, pues recibe no el 100%, sino el 70%. Y es de ahí donde empieza a buscar otras oportunidades. Desarrolla la parte de compra, venta, ya saben, artículos de belleza, catálogos que les sale muy bien a las damitas. Pues bueno, lo empezó a hacer, pero también se dio cuenta que no lograba los objetivos que ella estaba buscando. Y es ahí donde una de mis ejecutivas también, Ger Sánchez, la invita a ser cliente de nosotros. Pero cuando escuchó un poco de qué hacíamos y cómo ganamos, dijo, a ver, a ver, a ver, no, no, yo no nada más quiero ser cliente, yo quiero carro completo. Son las personas que se invitan solas. No les diga que hay fiesta porque ella llega solita a la fiesta, ¿verdad? Entonces se sumó a la expansión, tomó acción y miren, muy rápido se calificó a las primeras posiciones, ejecutiva entrenadora, llegó a ahora ejecutiva líder de equipo y está muy cercana, realmente menos de 250 clientes aproximadamente para hacerse directora regional, seguir aumentando sus ingresos, pero sobre todo seguir ayudando a más personas. Así que para mí es un placer dejarlas con la ejecutiva líder de equipo para la expansión del mercado latinoamericano, pero en esta mañana te va a platicar de la oportunidad para Estados Unidos, para personas latinos que estamos en Estados Unidos. Bueno, ahí tú puedes desarrollar un negocio desde casa, bueno, prácticamente desde el patio, desde la cocina, desde un café, donde lo quieras, ahí lo puedes desarrollar, ya que la compañía tiene una plataforma espectacular para hacer la parte del marketing y la parte comercial, pero no le quiero tomar más tiempo, así que para mí les dejo en esta mañana con nuestra ETL, María Luisa Ramírez desde California, Estados Unidos. Adelante, Luisa. Gracias, Jerry. Muy buenos días, buenos días a todas las personas que van a ver esta información. Pues bueno, una excelente presentación que me hizo Jerry, ya les dijo, yo soy María Luisa Ramírez Martínez, en este momento me encuentro en Fresno, California, y pues dándoles una información muy, muy importante que puede ayudarles a cambiar su vida, así como está cambiando la mía. Ya me presentó Jerry, yo soy, trabajé en el área de la salud durante 30 años, y pues bueno, tuve la oportunidad de jubilarme, el ingreso que yo estaba percibiendo, pues se redujo a un 70%, y me veo en la necesidad, me pagan cada mes, no me alcanza para realizar mis sueños, y busco alternativas para tener nuevos ingresos, de otra manera más sencilla que no sea trabajar tantas horas y tanto tiempo, ¿verdad? En el camino me presentaron esta oportunidad que estás a punto de escuchar, en la cual yo me sumé, yo solita me sumé al proyecto cuando lo escuché, porque me pareció muy interesante, me di cuenta que yo podía ganar dinero cada vez que las personas hablaran por teléfono, usar el internet, usar la televisión, la luz, el gas, con esas personas que utilizamos todos esos servicios, pues todo el mundo los estamos utilizando, los estamos pagando, y ya no vamos a dejar de pagar, ¿verdad? Entonces yo te voy a platicar de qué se trata esta información, y pues sí, hoy es especialmente para las personas latinas que tenemos familiares, conocidos o amigos en Estados Unidos. ¿Y de qué te voy a platicar yo hoy? Pues de ACN. ACN, que es una compañía, es la empresa más grande del mundo, en venta directa de telecomunicaciones, energía eléctrica y otros servicios esenciales, y pues nuestra compañía está avalada, evaluada y calificada por grandes asociaciones, que nos tienen en muy buenos rangos, muy buenos méritos en nuestra compañía. Y bueno, nuestra compañía ya tiene un historial consolidado, que es el proveedor de servicios especializados en adquisición de clientes. Nuestra compañía ya tiene 29 años, que comenzó en Estados Unidos en enero de 1993, y ya está presente en 29 países y en los cuatro continentes. Esto ha generado más de 4 mil millones de ventas en cinco años, y esto quiere decir que tiene un crecimiento continuo. ¿Cómo se ha adquirido esas cantidades de dinero? Pues con millones de clientes que se suman a la compañía, cada vez somos más, más y más. Y bueno, tenemos una misión que me encanta, que nos dice que es, nuestra compañía empodera y enseña a personas, así como tú y así como yo, alrededor del mundo, y nos ofrece la oportunidad de generar ingresos, así como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. Y bueno, tenemos nuestra trayectoria, como ya te lo platiqué. En esta lámina estás viendo nuestra sede principal, donde se manejan todas las operaciones necesarias para nuestra compañía. Nuestra sede está en Estados Unidos, en Concord, Carolina del Norte, pero como estamos en total expansión, también ya estratégicamente ha estado poniendo otras sedes. Ahorita estamos presentes ya en Australia, en Colombia, en Corea del Sur, en Japón, en los Países Bajos y en Polonia. Y tenemos, estamos por abrir Singapur y Malasia. Entonces estamos en total expansión. Te platiqué quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, y ahora te voy a platicar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Ofrecemos servicios para el hogar y para negocio. Y pues bueno, ya te dije que esta presentación está especial para Estados Unidos. ¿Qué es los servicios que estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo telefonía celular, internet de alta velocidad, tenemos paquetes de servicios, ya sea electricidad, telefonía y televisión, o televisión solamente. Y esta palabra que te voy a decir que a mí me encanta, me llenó todo, me dio todo el sentido cuando yo lo escuché. Ofrecemos electricidad y gas, así como lo estás escuchando. Y también estamos manejando seguridad y automatización con nuestras alarmas. Tenemos procesamiento de pagos y tenemos protección contra el robo de identidad con IDC. Y también estamos encantados, todas las personas que formamos el equipo y la compañía. ¿Por qué? Porque viene el servicio de salud. Tenemos y vamos a contar con la plataforma en este mes de mayo que viene, donde vamos a poder ofrecer servicio compartido en el área de la salud. Otra vez te pregunto, ¿conocerás gente que necesite ir al médico, que necesite servicio de salud, que quizás su aseguranza o que quizás no les cubra todas las necesidades? Nosotros vamos a tener y ofrecer servicios, paquetes, lo podemos llamar así, en donde te cubra todas tus necesidades en el área de la salud. Y eso pues me encanta, está espectacular. Y bueno, si te das cuenta, todas estas marcas que tú estás viendo aquí en pantalla, pues son marcas muy importantes y son nuestros aliados, son con las marcas que nosotros estamos trabajando en conjunto. Y pues bueno, aquí tenemos, te muestro también, tenemos más de 80 representaciones o marcas, como le quieras llamar, con las cuales estamos trabajando, somos aliados y estamos trabajando en conjunto. En nuestra compañía estamos manejando algo que también a mí me robó el corazón y me encanta también la forma en que nuestra compañía tiene un objetivo, que es erradicar el hambre. Conocer a las personas que están en necesidad y que necesitan apoyo, claro que sí, cada vez las vemos más. Nosotros tenemos una alianza con los bancos de alimentos, en donde se están alimentando miles de niños. Cada vez de que tú pagas uno de tus servicios, o haces tus recargas en teléfonos, una parte proporcional de ese dinero se va a esos bancos de alimento, en donde se está llegando la ayuda correctamente y se están alimentando todas estas personas. En Estados Unidos, pues tenemos el proyecto Alimentando Niños en Pedigna América y en Hot Banks en Canadá. Entonces, pues esto está espectacular. Y pues bueno, nosotros ya no estamos manejando un modelo de negocio, un modelo de negocios tradicional. Nosotros ya estamos manejando nuestra publicidad con nuestro marketing de relaciones, que es de boca en boca, que es el más poderoso, que es lo que yo estoy haciendo ahorita contigo. Nosotros, tú no vas a escuchar publicidad ni por radio, ni por televisión, ni por ninguno de esos medios, ya que esto, pues genera unos gastos muy importantes, muy fuertes de dinero. Y la compañía, ¿qué es lo que mejor hace? En lugar de pagar a celebridades, artistas, futbolistas, quizás otras personas que hagan la publicidad y que cobran mucho dinero, la compañía mejor nos paga a ti, a mí, quien está escuchando esta información. Por nosotros hacemos tu recomendación y lo estamos haciendo, te repito, de la manera más importante, que es de boca en boca, como tú lo estás escuchando en este momento. Y pues bueno, cuando tú decides formar parte de nuestro, formar parte de nuestro equipo, de nuestra compañía, tú vas a tener tu propio negocio en línea, así como lo estás viendo en esta pantalla, tú vas a contar con tu tienda en línea, que va a estar presente en todos los países en los que estamos presentes y haz de cuenta que tú tienes ahí todos tus datos, tu dirección, tu fotografía, todo tu tienda en donde tú estás ofreciendo servicios esenciales. Y pues bueno, aquí, ¿qué es la sugerencia? Que es que te conviertas en empresario independiente, socio. ¿Cuánto te costaría la membresía por el tamaño de negocio que te estoy presentando? Una cuota de inicio de 199 dólares más asistencia comercial sería el mantenimiento de tu página web por 25 dólares al mes. Y vas a tener tu sitio web personalizado, vas a tener compas en línea, herramientas de mercadeo, también tendrás un sistema de seguimiento y generación de informe integral y vas a tener asistencia técnica al cliente también de forma integral. Entonces es un negocio en donde tú nunca vas a estar solo, siempre va a haber un equipo atrás de ti teniendo todo el apoyo. Y pues bueno, te voy a platicar cómo la empresa te pagaría en caso de que tú decidas formar parte del equipo, parte de la compañía. Y pues bueno, te va a iniciar dándote unos bonos por clientes mensuales. ¿De qué se trata nuestra compañía? Pues de redireccionar clientes a nuestra compañía. La gente ya está utilizando el teléfono, el internet, la televisión, la luz, el gas, pero ¿qué vas a hacer tú? Vas a redireccionar a esas personas y los vas a hacer clientes personales tuyos. Y para empezar, pues vas a tener, vas a hacer esos clientes y te van a dar, mira, te voy a platicar por tres servicios que tú tengas, que los puedes hacer en tu misma casa, hablemos de telefonía, hablemos de luz, hablemos de gas y imagínate, hay muchos más internet y todo. Tú vas a tener un bono de 75 dólares por el simple hecho de tú hacer esos tres servicios. Ahora, si tú haces cinco servicios que también en tu misma casa los tienes, tú vas a recibir un bono de 200 dólares. Y bueno, entre más estés trabajando, más bonos, van a crecer más tus bonos. Como aquí dice, entre más de 200 pesos por cada tres servicios adicionales. El ejemplo que te puedo mostrar es, si ya tenías cinco, ahora agregas otros tres servicios, ya serían ocho servicios, tú tendrás un bono de 400 dólares y más otros tres servicios. Hablemos de 11 servicios, tú ya tendrías 600 pesos inmediatamente. Y solamente por haber adquirido esos servicios. De esta manera, tú ya recuperaste tu inversión. Imagínate, tú nada más invertiste 199 dólares, tú ya tienes aquí más de 600, ¿verdad? Pues esto está espectacular. También se trata de hacer un equipo en el cual tú vas a invitar personas, así como yo te estoy invitando ahorita a que escuches esta información, tú también nos vas a invitar. Vas a empezar a formar un equipo y también de los clientes de tu equipo, tú también vas a tener un ingreso que va desde el 3 hasta un 20% de ingresos sujetos a la comisión que ellos hagan, ¿verdad? Y esto es de forma residual. No sé si te queda clara la palabra ingreso residual, te lo digo muy rápidamente. Es cuando haces una cosa y por ello te pagan por siempre. Pues el ejemplo claro, pues son los servicios esenciales que todo el mundo pagamos. hacemos el contrato una sola ocasión y a ti te van a estar pagando mes con mes, mes con mes. Eso es un poquito de información lo que sería el ingreso residual. Y pues bueno, este, ese ingreso residual te digo que son por los clientes de tu equipo en el cual vas a tener tú un 4% hasta, hasta el quinto nivel de tu equipo y para los lados pues hasta el infinito. A ver si me entendiste un poquito. Y bueno, también la, la tercera forma que nos paga la compañía son los bonos por adquisición de clientes o bonos caps que nosotros así le llamamos y te da la oportunidad de ganar bonos que se pagan cada semana cuando tú y tu equipo adquieren clientes y van creciendo. Esos bonos son de, van desde 50 hasta 300 dólares. Cada vez de que alguna persona le, tú le pasas la información, ellos llegan y empiezan a ser clientes, a ti te van a dar esos bonos espectaculares dependiendo la posición en la que tú te encuentres porque te cuento que cuando nosotros llegamos a la compañía pues empezamos te repito a ser clientes, después vamos a invitar personas, vamos a empezar a formar un equipo. entre más crezca tu equipo tú vas a ir adquiriendo posiciones de mérito y rango como los estás viendo aquí, tenemos cinco, cinco posiciones, seis posiciones, perdón, y pues cada vez dependiendo de la posición en la que tú estés, así va a ser la cantidad del bono pero todos son muy, muy importantes. Y pues bueno, ¿en qué estamos? Nosotros no estamos aquí parados, estamos trabajando día con día, se viene la apertura de más de diez países, la apertura de más de trece países, estamos en total expansión, te repito, vienen cosas muy interesantes, vienen, hay más de setecientos millones de clientes potenciales que pueden utilizar tu servicio, vienen más de diecinueve servicios esenciales que se están abriendo día con día como te mencioné, como el de la salud, tenemos nuestra plataforma de viajes en donde tú vas a poder ofrecer también viajes a las personas, vas a tener descuentos importantes para ti y para todo tu equipo y pues imagínate, yo digo, a lo mejor hay servicios que todavía todavía no llegan porque la tecnología está avanzando pero bastante, pero ¿qué crees? Cuando esos servicios lleguen, tú ya vas a estar dentro de la compañía y ya los vas a poder ofrecer. Aquí la pregunta para ti es con qué cantidad de personas, de servicios, te gustaría quedarte y tener ingreso extra de todo esto que está pasando, ¿verdad? Que es una revolución y me encanta. Y pues bueno, ¿cuál sería el siguiente paso en que tú te decidas a ser socio que empieces a ganar dinero? Pues bueno, si tú quieres ahorrar solamente, tenemos dos formas en que tú puedes participar, pues puedes ser cliente y puedes ahorrarte tus servicios y ayudar a los bancos de alimento como en este caso te estoy diciendo, vas a ayudar a la persona que te está ofreciendo esto porque la compañía paga bonos espectaculares a los que ya somos socios y pues estamos haciendo nuestro trabajo, le vas a ayudar a esa persona que también genera sus bonos y gana dinero y tú vas a ayudar, vas a ayudar y vas a ahorrar bastante. Ahora, si tú eres una de las personas que dice que quieres más información pues porque te quedan dudas, quieres saber más, contacta a la persona que te envió este video, la persona que te invitó, ellos te van a dar más información y también tú lo puedes adquirir, aquí está la página www.acn.com y ahí vas a tener toda la información que tú necesitas y pues bueno, si tú ya estás listo para iniciar tu negocio como IBIO, pues también con la persona que te está dando esta información, te vamos a ayudar, no nos tardamos nada, unos 10 minutos en hacer tu inscripción y listo, tú vas a empezar a generar esos ingresos, te vamos a ayudar y te vamos a decir cómo lo vas a hacer paso a paso y pues bueno, cuando ya tú te inscribes cuál es el procedimiento, pues te vas a inscribir como IBIO, vas a utilizar todo un sistema de apoyo que ya lo tenemos, ya está listo, ya solamente te pedimos, permítete ayudar, permítete enseñarte y ser enseñable y todos aquí te vamos a estar apoyando, te repito, hay todo un equipo, todo un sistema atrás de ti en el cual solamente te estamos esperando para poderte ayudar. Aquí, te digo que es tu propio negocio, pero en el que nunca, nunca vas a estar solo y aquí todos te vamos a apoyar, no importa la distancia ni donde se encuentre una persona ni otra, que la tecnología es tan maravillosa que a través de una pantalla nos estamos conectando, nos estamos entrenando y nos estamos ayudando, ¿sí? Vas a participar en las capacitaciones como te lo estoy diciendo en línea y también vas a empezar pues a adquirir tus primeros clientes que también te vamos a enseñar y ayudar para que tú todo se te haga el camino muy fácil. Y pues bueno, esta es la información que tenemos para ti hoy muy especial y pues gracias por haberte dado la oportunidad de escuchar. Yo espero te haya dado todo el sentido como a mí me lo dio y que, mira, te voy a decir, tú no necesitas ni dejar de hacer lo que estás haciendo ni descuidarlo porque esto es solamente un ingreso extra que ahorita pienso yo que a todo el mundo nos está haciendo falta. entonces la decisión es tuya y pues aquí estamos todos esperándote para que formes parte de nuestro equipo. Muchas gracias por haber escuchado esta información y deseo que tengas muy, muy buen día. Excelente conferencia, muchísimas gracias Maralisa, por eso estás a punto de ser la siguiente directora. Me encanta el trabajo que estás haciendo, que la pases excelentemente bien allá en Fresno, California, no nada más bien con la familia sino haciendo pues muchos clientes que eso me va a encantar que regreses presumiendo tu servicio de telefonía celular, verdad, desde Estados Unidos, tu servicio Flash Mobile que lo tienes gratis, tienes meses, muchos meses con servicio gratuito y pues qué padre viajar y poder disfrutar de ellos. Es que saludos hasta Seattle Washington a nuestra partner de negocio que está fuera de la etinájera y todos ustedes, mis amigos de Facebook que estarán viendo en la repetición, pues bueno, ya saben de una nueva oportunidad que ustedes también pueden generar ingresos como lo está haciendo Marilice, lo estamos haciendo miles de personas alrededor del mundo, así es que adiós amigos de Facebook. Listo y bueno, terminamos esta grabación para todos. Que tengan un excelente mañana, Dios les bendiga y nos vemos prácticamente los que estamos entrenándonos, tenemos una sesión de liderazgo en prácticamente 30 minutos más se inicia y está con uno de sus vicepresidentes superiores, Matula Montaigne desde Canadá con una gran sesión de liderazgo, lo conozco de manera personal, es un tipazo, ¿verdad? El Matius siempre nos da de una forma muy clara, muy sencilla una sesión de liderazgo increíble. Así que tengan excelente mañana, Dios les bendiga, terminan muy bien su mes de abril, ¿verdad? Pero sobre todo pongan en blanco y negro qué quieres para el mes de mayo, qué quieres en este 2022, arma tu plan y ponlo en acción porque es la única manera de tener resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!